¡Chamacos! Hoy, en el mañanero, se venció el plazo y a la profesora Elba Ester le dictaron el auto de formal prisión. El juez sexto de distrito consideró que la maestra puede ser procesada por lavado de dinero y delincuencia organizada. Pocos, muy pocos han salido en defensa de la otrora poderosa dirigente magisterial y ahora que de plano se quedará en Chirona un rato, nadie de los que se beneficiaron de sus favores querrá salir a decir algo en favor de la villana favorita. ¡Órale! Ayer, Amnistía Internacional criticó al presidente Henry Monster Peña Nieto, pues dicen que no ha hecho nada en materia de derechos humanos. Cuando el preciso bajó de su avión luego de la gira que realizó por Sinaloa, dijo que él no está minimizando la violencia que vive el país. Aseguró que ante eso se ha implementado una nueva estrategia de seguridad que dará resultados en un plazo. En un plazo. ¿Será? ¡Órale! Soy un héroe de mentira, un gigante de papel. Hoy estará en el estudio el presidente del CEN del PRI, César Camacho Girós. Platicará con nosotros sobre los cambios a los estatutos de su partido, con lo que se permite que los legisladores discutan la posibilidad de cobrar IVA a alimentos y medicinas, de abrir aún más la inversión privada nacional y extranjera en Pemex, una mayor libertad para que el PRI postule candidatos independientes, o sea, el nuevo PRI. ¡Órale! 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 ¡Gracias!